No sé qué hacer para contarte lo que yo estoy sintiendo desde que te vi llegar un día a mi vida No sé cómo disimular que tengo un alboroto que me pica poco a poco todo el día Que si te digo la verdad, tan solo quiero ver tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar, tan solo quiero concentrarte como luna que se juega tu balcón muriendo el niño Dame, dame cariño, tiempo para estar contigo Dame el yo, una gota que toca cada parte de mis sentidos Dame, dame cariño, tiempo para estar contigo Dame tu respiro, quédate conmigo para amarte con mis latidos Que si te digo la verdad, tan solo quiero ver tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Dame, dame cariño, tame 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 cariño Gracias por ver el video.